saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Michael el día de hoy le traigo un vídeo súper sencillo y súper entendible de todo lo que tiene que ver con lo que es la criptomoneda el minado explicar por qué me estoy quedando sin tarjetas de vídeo en qué países es rentable hacerlo y en cuáles no vale la pena o no vale la pena hacerlo en nueve puntos yo le voy a explicar a usted absolutamente todo lo que necesita saber sobre criptomonedas y sobre minado punto número uno cuál es el origen de las criptomonedas vamos a remontar los muchachos al año 2008 cuando satoshi nakamoto presentó lo que fue el primer protocolo y la primer prueba de concepto de lo que sería la primera moneda virtual del mundo llamada bitcoin que apareció en el año 2009 justamente un año después ustedes me dirán para qué sirve esto que hace porque una moneda virtual etcétera es simple y sencillamente este la moneda virtual existe para funcionar como una moneda completamente normal donde puedas comprar bienes y servicios en internet cuál es la ventaja que no tiene que depender de una institución financiera central es decir no dependo de un banco central para que pueda funcionar eso es una ventaja número 2 las transacciones son completamente seguras porque están encriptadas de una manera muy 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 eficiente número 3 las transacciones son irreversibles y número 4 todas las transacciones son completamente validadas por el propio sistema la posibilidad de que exista fraude es mucho más baja de la posibilidad de que exista fraude en un sistema financiero con dinero tangible y real punto número 2 porque tienen valor es muy sencillo muchachos estas monedas tienen valor porque justamente cumplen con las características que tiene el dinero divisibilidad durabilidad fungibilidad escasez aparte tiene que ser aceptada por un grupo de personas para que la utilicen dentro de un sistema financiero completamente normal para la compra y venta de bienes y servicios todas las criptomonedas porque hay decenas de criptomonedas cumplen con estas características que les acabo de mencionar pero ustedes me podrán decir ok ya te entendí perfecto pero quién determina que una moneda valga un dólar quién determina que una moneda valga 30 dólares muy sencillo muchachos también es un concepto muy básico de economía oferta y demanda a mayor demanda la moneda va a valer más a menor demanda la moneda va a valer menos porque se ha disparado el valor de algunas monedas porque en algunos países como japón por ejemplo se han aceptado de manera completamente normalizada el uso de criptomonedas para pago de bienes y servicios compra y venta de bienes y servicios entonces eso obviamente ha hecho que el valor de las monedas se dispare ahí podríamos señalar justamente una desventaja de las criptomonedas y es que son muy volátiles cuando ocurra un suceso pequeño puede que el valor se dispare o el valor disminuya radicalmente punto número 3 muchachos cómo puedo yo hacer para comprar este tipo tipo de monedas que se cotizan de manera tan 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 alta es muy sencillo tienes dos opciones la primera es comprarlas puedes utilizar dinero real para comprarlo o dinero virtual también para comprarlo y la segunda opción es minando y pongo pausa muchachos porque aquí en esta parte de vídeo es donde justamente vamos a entrar al asunto de la escasez de las tarjetas de vídeo y por qué se utilizan estas tarjetas de vídeo ok primero vamos a definir qué es minar y por qué eso me genera ganancias como como minero que minar es el aporte computacional que cada persona hace a la red que ese aporte computacional lo que hace es que mantiene a la red segura estable y valida todas las transacciones que se hagan en el sistema financiero de bitcoin en este caso que ese aporte computacional se mide en mega hashes para que tenga un ejemplo una rx 580 me puede aportar dependiendo el vídeo que esté utilizando hasta 30 mega hashes pero qué hace aparte de eso el minero aparte de aportar ese poder computacional es muy sencillo todas las transacciones se validan cada 10 minutos en el sistema de bitcoins en bloques cada bloque para resolverlo tenemos que resolver operaciones matemáticas muy 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 complejas entonces cada vez que alguien resuelve un bloque es recompensado con cierta cantidad de bitcoins pero como hay tanta gente minando la posibilidad de que yo resuelva o termine un bloque es muy baja porque como les acabo de mencionar hay muchísima gente minando cada bloque se emite cada 10 minutos en el sistema financiero de bitcoin entonces qué es lo que ha estado haciendo la gente ha estado creando los que lo que se llaman chain pools donde simple y sencillamente nos unimos como mineros para crear este una pool donde todos estemos minando con el objetivo de terminar o resolver un bloque de manera más rápida y más eficiente que si yo lo hiciera solito minando desde mi casa completamente solo ok entonces cuando entre todos terminamos un bloque todas las ganancias que genera ese bloque se reparten entre todas las personas una vez que el bloque se termina pasa a la cadena de bloques donde están incluidas todas las transacciones válidas de lo que se genere en el sistema financiero de bitcoin punto número 4 qué equipos se utilizan ok les voy a explicar esto cuando las criptomonedas empiezan su ciclo de vida los problemas matemáticos que tienen que resolverse para generar un bloque son muy sencillos les pongo un ejemplo si cuando se creó el bitcoin había solo una persona minando esa persona tenía que resolver con su equipo en su casita un problema matemático que duraría 10 minutos era un problema probablemente muy sencillo pero qué pasó al mes siguiente cuando ya no era solo una persona sino que eran 100 personas minando ese problema matemático obviamente iba a ser mucho más difícil porque había más gente aportando poder computacional y obviamente si seguía siendo el mismo problema que una persona resolvía en 10 minutos 100 personas lo iban a resolver en un segundo por poner un ejemplo que entonces el sistema está creado para que conforme entren más mineros el problema matemático sea cada vez más complejo ok ahí ya creo que lo tenemos bien 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 clarito entonces porque se utilizan gpus en este momento primero como los problemas matemáticos eran muy sencillos se utilizaban cpus conforme empezó a entrar más gente vimos que el problema se hacía más difícil y descubrimos que las gpus son muchísimo más eficientes para resolver ese tipo de problemas matemáticos estoy hablando del bitcoin lo que pasa es que como hay tanta gente minando en este momento el problema que hay que resolver o las operaciones matemáticas que tenemos que resolver son muy complejas y ya las gpus empiezan a quedar un poquito botadas entonces se están utilizando sistemas a s y c así que lo que son son chipsets completamente alterados para que funcionen de manera muy eficiente en el proceso de minado son obviamente equipos más caros que una gpu normal ok pero entonces si vos me estás diciendo que ya bitcoin no es rentable minar con gpus porque están escaseando resulta muchachos que bitcoin no es la única moneda en este momento hay otra moneda que se llama zcash y otra moneda que se llama ethereum que si estamos en el proceso donde los problemas matemáticos que estamos resolviendo no son tan grandes como para utilizar un sistema así es decir los podemos resolver utilizando gpus claro entonces todo mundo está como loco comprando gpus para irse a minar los invito a entrar a mi página de facebook que se llama michael que sabe pc master donde van a ver un vídeo en china de una farm de minado una granjita de minado donde tienen 12 mil gpus minando al mismo tiempo es completamente absurdo eso obviamente está haciendo que haya escasez de este tipo de tarjetas si nos metemos a amazon vamos a ver que no hay disponibles y si los hay son este usadas o revendidas a precios del doble del triple de lo que ellas realmente cuestan ok muy bien punto número 5 cuáles son las monedas más populares se las acabo de mencionar tenemos el bitcoin en primer lugar que se cotiza cerca de los tres mil dólares en segundo lugar está el zcash que se cotiza en este momento cerca de 374 dólares y en tercer lugar tenemos el ethereum que se cotiza alrededor de 330 dólares las dos últimas monedas que les acabo de mencionar se pueden minar con gpus punto número 7 no perdón punto número 6 cuáles son las mejores gpus para minar las mejores gpus para minar son la rx 580 que me puede aportar un poder computacional de 30 mega hashes dependiendo del vídeos que esté utilizando la rx 470 me puede aportar entre 24 y 27 mega hashes la rx 480 entre 29 y 30 y la rx 570 entre 26 y 30 mega hashes también también por ahí anda la gtx 1060 que me puede aportar dependiendo del vídeos que utilicemos también entre 25 y 28 mega hashes y la gtx 1070 me puede aportar aproximadamente 28 a 30 mega hashes casualmente la gtx 1080 aunque sea más potente que la 1070 no es muy buena para minar porque utiliza memoria gddr5x y casualmente como les estoy mencionando los algoritmos se resuelven mejor en memorias gddr5 como si la tiene la gtx 1070 todas esas que les acabo de mencionar en este momento podrían escasear como ya está pasando con los modelos de amd que son las que más poder computacional en mega hashes aportan al sistema punto número que voy punto número 7 ahora sí cuáles son los países más rentables para minar en américa latina vamos por partes américa del sur el más rentable y por muchísimo es venezuela le sigue un poquito de cerca argentina y un poquito más de lejos le sigue surinam en américa central el país más rentable para minar aunque es casi cinco veces más costoso que hacerlo en venezuela en argentina es costa rica en las islas del caribe el país más rentable para minar es trinidad y tobago que pasa con méxico de todos los países de latinoamérica junto con haití es de los peores para minar cómo hago yo para determinar esto muy sencillo muchachos por el costo de la luz o el costo del consumo energético a nivel residencial en cada uno de estos países punto número ya ni se ni que voy punto número 8 cuáles son las modelos de gpus exclusivas para minar eso es algo muy importante muchachos que están haciendo en este momento las desarrolladoras para tratar de paliar un poquito esa escasez que hay en todo lado de gpus se han puesto las pilas y decidieron sacar modelos específicos justamente hace pocas horas asus anunció que en julio va a sacar sus primeros modelos hechos específicamente para lo que es la minería van a sacar modelos de la rx 470 que va a salir a nivel global y también van a sacar un modelo de la gtx 1060 que va a salir en china y en europa del este cuáles son las ventajas son más baratas no incluyen algunos componentes que no se utilizan en el minado por eso es que el precio es un poquito más accesible la garantía es de 90 días algunas no traen puertos para conectar vídeo etcétera es decir están hechas específicamente para minar eso podría aliviar un poquito la escasez de gpus que tenemos en este momento ya se me apagó el celular punto número 9 muchachos desventajas del minado yo diría que son dos desventajas con la primera es que dependiendo del país de donde vivas puede que sea más o menos rentable entonces serían tres desventajas la segunda desventaja es que perdés la garantía cuando utilizas tu tarjeta de vídeo para el minado y la tercer desventaja es que tienes que utilizar los 24 horas al día siete días a la semana por lo menos para tratar de tener ganancias un poquito más estables ok pues si vas a estar apagando y prendiendo la pc cada dos tres horas no tiene mucho sentido que te pongas a minar porque es una desventaja eso porque obviamente al estar encendida va a generar más temperatura va a generar más calor y el tiempo de vida probablemente se vea acortado conclusiones muchachos yo siento que vale la pena o no siento que vale la pena minar yo digo que si vale completamente la pena minar y les pongo un ejemplo con una rx 580 puedes minar está teniendo unos 30 mega hashes de potencia me haces por segundo de potencia puedes minar aproximadamente entre 150 y 180 dólares mensuales quiere decir que si compraste un equipo de 500 600 dólares probablemente en cuatro meses ya recuperes toda la inversión y todo lo que venga de ahí adelante es ganancia obviamente tienes que quitarle pues lo que estás pagando de luz ok pero me parece que si vale la pena las desventajas ya se las dije ojo con eso porque van a perder la garantía no anden después reclamando y garantías porque se pusieron a ser minado y resulta que por tener la gpu encendida tanto tiempo no la tenían en un lugar bien ventilado y se les quemó entonces tengan muchísimo cuidado con eso muchachos creo que con esto vamos punto final a este vídeo nos vemos en otro vídeo más adelante espero que les haya gustado espero que les sirva de referencia para este conceptos básicos sobre minería y criptomonedas si el vídeo les gustó les invito a darle like como siempre y nos vemos en otro vídeo más adelante que sea muy bien pura vida chao y 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